Hola, me llamo Rosa y soy voluntaria para el Sierra Club. Somos una organización de defensa ambiental. Nuestra misión es explorar, disfrutar y proteger el planeta. Normalmente hacemos caminatas, actividades comunitarias como sembrar árboles, recoger la basura, aprender de la naturaleza con la familia, de los ríos, los bosques y la bahía de la región y abogamos por cambios en los sistemas de contaminación del medio ambiente. Especialmente durante esta pandemia, mientras veamos los efectos desproporcionados en la salud de la población minoría y la comunidad latina. Es necesario que seamos más virtuales ahora mismo, pero no menos activos. Nuestros temas y nuestras metas son aún más importantes. Tenemos más de 3 millones de personas que son miembros del Sierra Club en los Estados Unidos y tenemos capítulos locales en cada región. Y miles de personas nos apoyan en abogar por un futuro mejor para nuestros hijos. La crisis del clima exige cambios en los sistemas de polución y opresión para mejorar la salud, el aire y el agua, y la tierra y humildad. Espero que visiten a nuestro sitio de web, sierraclub.org.maryland y nos sigan en Facebook, Sierra Club Maryland, y también en Twitter y Instagram, Sierra Club MD. Tenemos varias campañas activas. Tenemos un plan para una transición justa desde el carbón sucio hasta la energía limpia y renovable. Tenemos una campaña para el acceso al tránsito público y limpio para todos, una campaña para la minimización del plástico, una campaña para cuidar a la tierra y la naturaleza. Puedes hacer clic y aprender más cómo las plantas generadoras de electricidad de carbón afectan el agua y usted puede agregar su voz a la llamada para justicia y el futuro. Por ejemplo, en 2019, el carbón genera solo 10% de la electricidad, pero más que 50% de la polución tóxica. Esto contribuye al cambio de clima, smog, enfermedades como asma, enfermedades pulmonares, riesgos para el infante, tanto como la madre embarazada, cardíacos, cerebros. Y si quiere más información o que venga a explicar más a un grupo comunitario o iglesia, dígame, yo estaré agradecido para conectar más. Gracias por escuchar hoy y espero que nos veamos pronto.